Yo quiero ser Señor amante Como el barro En manos del alfarero Toma mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo Toma mi vida Y hazla de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un vaso nuevo Un vaso nuevo Un vaso nuevo